Trabajamos por un Cigua limpio. Desde el primer día, nos esforzamos en transformar la imagen de Cigua para tener un mejor lugar para vivir. Con 13 unidades de limpieza, 7 camiones de volteo, 25 rutas en colonias y comunidades y 3 turnos diarios, recolectamos al día cerca de 200 toneladas y hasta duplicando esto en temporada vacacional, recolectando a la fecha más de 45 mil toneladas de residuos. Trabajamos para cumplirte. Primer Informe de Gobierno. Jorge Sánchez.